Hola amigos y amigas de Diario Extra, nos encontramos en Sangolquí y vamos a conocer a la comadre Dioselina. Ella es muy famosa aquí por la sazón que tiene con el hornado. Vamos a ver por acá. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, sean bienvenidos a Hornados Comadre Dioselina de Capello, mis caseros. ¿Cuántos años lleva usted haciendo hornado? Verá señorita, yo soy ya la tercera generación. Empezó mi abuelita, luego mi mamacita y ahora estamos nosotros. Ya estamos en los 65 años de tradición. Yo estoy ya más o menos los 25 años que estoy alrededor al frente vendiendo el hornadito. ¿Cómo es el proceso del hornado? No sé si madrugan. Claro, señor. ¿Qué hora se levanta? Nosotros, como les digo a los caseritos, mientras ustedes están durmiendo, nosotros ya estamos caminando. Nosotros ya madrugamos a las 2, 3 de la mañana, como más tarde. Ya estamos preparando. Mi esposo es el que prepara en el horno. Él se va a reventar el reventado de los chanchitos. Es lo que decimos, él hace esto, caserito. Este, el cuerito le revienta todo. Porque en sí, el chanchito cuando sale del horno, sale el cuerito templadito. No sale así reventado. Entonces, en ese proceso, va mi esposo de chanchito en chanchito, les va alzando el cuerito de uno en uno. Por eso tenemos que madrugar desde las 2 de la mañana para que el producto ya salga así 6 de la mañana en puntito. Y ese es el secreto del leornado de la comadre. Claro, el secreto es el condimento. El condimento ese. Y esto es, caserita, es un aderezo, como decir, el cuero reventadito. Para que se exhiba y se vea hermoso. Y se vea crujiente como le ve. Ha tenido usted reconocimientos, además, por el negocio, por la sazón. ¿Qué no me dolias? Hemos tenido reconocimiento al mérito gastronómico aquí en Zangolquí. Hemos tenido una medalla también internacionalmente. Representamos en Panamá a Ecuador y ganamos. ¿En qué año fue? En el 96. Ahí representamos al Ecuador y ganamos. Sí, señorita. Me imagino que ustedes empezaron con un puesto pequeño. Claro, nosotros nacimos en el mercado, señorita. Y desde ahí conservamos todavía el puesto en el mercado. En el puesto a la entradita, en el puesto número uno. Ahí estaba mi mamacita. Le conocí a la reina del ornado, le decía. ¿Quién es la comadre de Joselina? Mi mamá. Mi mami, caserita. ¿Y por qué la comadre? Porque mi mamá tenía ya muchos compadres. Entonces, todo el mundo, comadre, comadre. ¿Y ahora cómo nos ponemos? ¿Y ahora cómo nos ponemos? Entonces, todo el mundo ya le decían, la comadre de Joselina. No hay más. Mamita, entonces quedamos como la comadre de Joselina. Sí, porque tenía muchos compadres, señorita. ¿Y usted también tiene muchos compadres? Sí, sí. Los compadres de mi mamá ahora yo les he adoptado. ¿Usted es la comadre, entonces? Sí, la comadre. Yo me dicen, comadre Dido, comadre chiquita, me dicen. Comadre chiquita. Ajá. Sí, caserita. Lista. Bueno, hemos conocido a la comadre chiquita que mantiene su puesto en el mercado, pero también un localcito por acá, por San Golqui. Nosotros nos vemos en la siguiente. Bueno, ya se nos vemos en la próxima. A continuación. Gracias por ver el video.